Santa Marta vivió una noche especial y se dejó cautivar de la música gospel. El barranquillero Gilberto Daza empieza a conquistar a todo el público internacional a través de sus canciones dedicadas a Dios. De creer en ti, de creer en ti, de rodillas frente a ti voy a vivir. Yo sé que jamás dejaré de creer en ti. Bueno, la verdad es que este evento surgió de una idea de poder llevar a los jóvenes de Santa Marta que tuvieran una experiencia más cercana con Dios. Creo que Gilberto Daza era el artista elegido, pues junto con su talento, su excelencia, su carisma y la forma de interpretar nos va a llevar a ese pedacito, esos minutos en los que vamos a poder tener un encuentro con Dios. Y bueno, con las mayores expectativas le dimos pie a este evento y con mucha alegría porque queremos bendecir la ciudad, queremos que sea algo donde la gente también tenga la oportunidad de recibir algo nuevo que viene de afuera pero que es trabajado con excelencia y con una buena actitud. De rodillas frente a ti voy a vivir. Podrá todo un día acabar, pero siempre, pero siempre viviré por ti. Bueno, he tenido la fortuna de grabar hasta el momento dos proyectos musicales cristianos. El primero salió en el 2011 y se llama Quiero Tocar Tu Corazón. Este fue un disco súper especial porque fue como el disco que Dios usó para decirnos Tengo unos planes a través de la música con ustedes y el segundo proyecto musical es A Los Brazos de Papá que salió a finales del 2013 y es un disco que siempre había soñado en mi corazón hacer. Es un disco con muchos ritmos colombianos y está repleto de intimidad con Dios. Yo por medio de este disco quiero y sueño que mucha gente pueda conocer a Dios como su papá. De mi ser quitaron la amargura estrenando cara hoy vivo sonriendo Cuando llegaste con tu ternura volví a ser el niño que pasa contento En la presencia de su padre y que no puede esconder la emoción Cambiaste mi lamento en maile y te robaste toda mi atención Tu gozo pegajoso ya se me pegó Es un gozo contagioso que nunca se acaba Se te va a pegar podrán llamarme loco Ya se me pegó y no puedo contenerlo yo estoy que me muero De felicidad Amo esta vida Amo vivir Amo esta vida Amo vivir Amo esta vida Amo vivir Amo vivir Amo vivir Amo esta vida Y mi vida eres tú Hola qué tal amigos, yo soy Karen Jaimes Quiero dejarlos con un pedacito de la canción que voy a interpretar en esta noche En mi nuevo sencillo que dice así Wow oh oh Mi corazón hoy canta Wow oh oh Was, pues tengo de tu gracia Wow oh oh Yo quiero tu presencia Más que todo Mucho más que todo Hola amigos de Santa Marta Positiva, les saluda Gilberto Daza y bueno, aquí les canto un poquito del gozo pegajoso. Tu gozo pegajoso, ya se me pegó, es un gozo contagioso que nunca se acaba, se te va a pegar, podrán llamarme loco, ya se me pegó y no puedo contenerlo y estoy que me muero de felicidad. Un fuerte abrazo a todos. Gracias. 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 Gracias.